... Nueva Ley de Medios, se realizó un debate sobre la aplicación de la normativa. Exactamente, sí, sí. Invitado por distintas agrupaciones políticas de Unidos y Organizados y por el senador Osvaldo López, vinimos aquí a hablar sobre la Ley de Medios, sobre lo que significa concretamente la ley y sobre las implicancias políticas que la ley tiene en la democracia misma, ¿no es cierto? Esta pelea democracia-corporaciones que se está dando y la importancia de la ley, las oportunidades que brinda, la producción de contenidos locales, el trabajo que puede generar, así que estamos muy contentos. Absolutamente, pluralista y federal, la idea es que todas las expresiones puedan participar y que además refleje la diversidad cultural de la Argentina. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y además, impedir la conformación de grandes grupos monopólicos, mejor dicho, desarmar, porque ya están esos grandes grupos monopólicos, que ponen en riesgo la propia libertad de expresión. Digo, si alguien acumula todo, no hay libertad de expresión. Nosotros queremos que todos estén y además que todos estén con cierta proporción. Esto no significa que no siga existiendo grupos grandes, pero no grupos que acaparen todo. Sí, Telefónica tiene el AFSCA que resolverle el tema de la nacionalidad, que parece que está resuelto porque hay dos leyes que así lo establecieron, el tema de servicio público, y si considera que está en condiciones de tener, bueno, después tiene que vender canales. Telefónica tiene que vender canales, Vila Manzano tiene que vender canales, Moneta tiene que vender radios, Haddad tiene que vender radios, y así sucesivamente. No, la ley es para todos.